En medio de las palabras del ex ministro Papá Dimitrius, se daba una protesta por parte de Cambio Democrático. Para saber qué ocurrió y cuáles fueron las reacciones, pasamos ahora con Geraldine Hurtado. Geraldine, adelante. Mirna, efectivamente, a eso de las cuatro y media de la tarde llegaron miembros de este colectivo a piquetear frente a la mayor lugar donde el presidente de la República, Juan Carlos Varela Díaz, dio a conocer que todo aquel que quiera piquetear, cerrar calles o hacer algún tipo de manifestación lo pudiera hacer frente a este lugar. Ustedes pueden apreciar en este momento las imágenes gritando con signo y con pancarta, en este caso con la bandera del Partido Cambio Democrático, caminaron hacia la presidencia de la República por el alto costo de la vida, el alto índice de violencia que ellos han manifestado que actualmente está azotando al país. Pero vamos a escuchar de inmediato parte de esas reacciones por parte del señor Luis Eduardo Camacho. A protestar por la inacción del gobierno y a protestar contra el terrorismo jurídico y la persecución política. Estamos protestando, pidiéndole al presidente Varela y su gobierno que trabajen, trabajen para frenar la inseguridad que está afectando al pueblo panameño. Los delincuentes están masacrando a los panameños en sus barrios, en sus corrimientos y en las calles. Le estamos pidiendo al presidente Juan Carlos Varela que baje la gasolina, que bajen también los alimentos y que además que es hora que se ponga a trabajar con sus ministros y el ministro que no sirva, cámbielo, porque aquí los panameños están perdiendo sus puestos de empleo también en razón de que la economía del país está paralizada, lamentablemente está paralizada, porque el presidente y su equipo están más preocupados en sus venganzas personales, en sus odios personales, que en trabajar en favor del pueblo. Estamos hablando que no solamente es miembro de este partido Cambio Democrático, estamos hablando también de San Miguelito y otras provincias que también se dieron cita en el día de hoy para piquetear. Estamos hablando que es la cuarta manifestación que hace el partido Cambio Democrático, pero también se dieron reacciones por parte de la denuncia que en horas de la mañana fue a poner el abogado Cinesitón en contra del ex ministro de la presidencia Jimmy Papadimitriou. Vamos a escuchar de inmediato parte de esas declaraciones. El ex ministro Papadimitriou no merece ni que le responda. Ya él demostró lo que él era. Quien traiciona una vez, traiciona siempre. Y yo lo que le tengo que decir al amigo Papadimitriou es que simplemente él escogió irse del lado del gobierno, entonces que vea que su gobierno trabaje por el pueblo. Y si alguien le reclama a él como nosotros, aquí estamos dando la cara, que dé la cara a él, pero que no nos eche la culpa de sus problemas. Nosotros estamos trabajando defendiendo al pueblo porque nosotros somos el único partido de oposición y lo vamos a defender frente a los abusos del gobierno. El que acusen a Ricardo Martinelli lo acusan porque quieren callar al líder de la oposición porque eso es Ricardo Martinelli, de la oposición que está en la calle, diciéndole al presidente y a sus ministros que trabajen, diciéndole al presidente y sus ministros que bajen la comida, que bajen la luz, que bajen la gasolina y que le brinden la seguridad que el pueblo reclama y se merece.